Vivo, una mujer es por eso vivo, voy a la iglesia y se va a medir Con mis amigos voy a bailar Vivo, una mujer es por eso vivo, me voy a hacer una cumbia Vivo, mis amigos voy a bailar Vivo, sube el aire en mi sobre espíritu, me estoy tumbando a los justitos Con mis amigos voy a bailar Vivo, una mujer es por eso vivo, me voy a bailar Vivo, una mujer es por eso vivo, me voy a bailar Vivo, una mujer es por eso vivo, me voy a hacer una cumbia Vivo, una mujer es por eso vivo, me voy a hacer una cumbia ¡Gracias! ¡Gracias!